Esperamos, nosotros 3 y 3 más. Hay uno aquí adelante y los otros tienen que estar allá atrás. ¡Míralo aquí, míralo aquí! Se fue. Bueno, 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 bueno. Está llegando, está llegando, está llegando. Vengan para la montaña, vengan para la montaña. Cuidado, cuidado, pero está acostado por ahí también. Hay killer, print killer. ¿Quién se ha pulsado? Legend Dream, ¿verdad? Ellos van a venir del otro lado. Acuéstense, acuéstense, acuéstense. No se queden parados, que si tienen un esfuerzo. Vengan, salgan mis hijos. Voy a cubrir esta vez para acá. Van a ser de 85, 255. ¿Veis? Mira, se los está cerrando más. ¿En qué paso? ¿En qué paso? Aquí a mi izquierda. ¡Veis! 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 Entra la mata, 120 en la entrada de la mata Se fue Bien Quedan dos Queda uno, queda uno, queda uno nomas El perro está acostado Sepárense, sepárense un chín, sepárense un chín El perro está detrás de una mata, la mata que está allá abajo Yo estoy aquí En el centro de la mereza En el centro de la mera En el centro de la mera En el centro de la mera Las sormones en el centro de la mera En el centro de la mera La mera Corazón Voy a la derecha Queda una guía Venga la derecha Venga la derecha Yo voy a revisa esta piedra Voy por el medio Por el medio ¿Dónde diablos De tu mamagüevo la mierda? Y viene, y viene, y viene Oh, mira, 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 15, 15, 15, 15, 15 Bárbaro Buena, uno solo Eh, eh, bueno, bueno Eh, eh, bueno